La infanta Cristina seguiría a su marido si este se trasladara a Qatar, así lo ha confirmado el abogado del duque de Palma. Si fuera, que no me consta que vaya, estoy convencido que la infanta iría con él. No obstante, el letrado ha incidido en que no puede afirmar que el duque vaya a irse a Doha. Precisamente ayer el programa Te vas a enterar informaba de que el duque no entrenará a la selección qatarí, ya que en el país les habían confirmado el nombre de Rivera como entrenador y el de los ayudantes de esta, entre los que, según dicen, no aparece el de Urdangarín. Por otra parte, Pascual Vives ha rechazado que existan irregularidades en las declaraciones de la renta de los duques de Palma, después de que el juez José Castro haya solicitado las declaraciones de la pareja de los últimos diez años. Pero dice que cree que han dejado de pagar alguna declaración o que hay ahí alguna irregularidad. Estoy convencido de que no, pero en fin. Por último, el abogado se ha mostrado satisfecho de la decisión de la juez de Barcelona que ha prohibido la difusión de correos electrónicos que tengan que ver con temas personales del duque de Palma, ya que responde a una solicitud que ellos mismos hicieron.